En efecto financiero, España endurecerá de nuevo las provisiones a la banca. El Consejo de Ministros aprobó la nueva reforma del sector financiero, que incluye la creación de un banco malo, donde obligatoriamente todos los bancos deberán depositar los activos inmobiliarios tóxicos. En el mundo, la agencia Standard & Poor's dijo que la calificación crediticia de Grecia podría caer más si la incertidumbre política deriva en una pérdida de apoyo del Fondo Monetario o la zona euro. Como cada semana, platicaremos con Luis Esteve de Intercam y el tema central, el tipo de cambio y la situación europea. Además, en efecto financiero, tendremos a dos entrevistados para analizar la cuestión económica del debate de candidatos. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Efecto Financiero aquí por Efecto TV. Les saludamos con mucha información, mucha información que tenemos para ustedes el día de hoy. Irma, ¿cómo te va? Así es, información importante como siempre. Muy buenas noches, Efraín. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con la información? Sin más preámbulos. Sin más preámbulos, porque de veras es importante y hay que ser concisos. Y tenemos mucho el día de hoy. Obligado por la quiebra técnica y nacionalización de Bankia, tercer grupo financiero más importante de España, el gobierno, precisamente de España, anunció el viernes de la semana pasada su plan de saneamiento local de los bancos comerciales. Bankia, Banco Financiero y de Ahorros S.A., nació en 2010 de la fusión de siete cajas de ahorro. Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laetana, Caja Segovia y Caja Rioja. El modelo de saneamiento es bajo el esquema de creación de bancos malos. Para evitar que los bancos se sumerjan en pérdidas o tengan que pedir dinero para ampliar capital, el Banco de España les permitirá que traspasen esas partidas tóxicas a dicha entidad. Sin embargo, el planteamiento no resolvió muchas dudas al mercado, además de que creó otras adicionales. Aún queda en el aire el monto global que requerirán los bancos españoles para sanear sus hojas de balance. El punto oscuro está en las valuaciones de los activos tóxicos, principalmente las de cartera hipotecaria, ya que es necesario para poder calcular las pérdidas en que incurrirán los bancos. Los bancos malos tienen la obligación de vender cuando menos un 5% de los activos tóxicos de manera anual, lo que puede hacer tardado el regreso al crecimiento económico. Parece que el gobierno ha dado el primer paso empujando a que los accionistas de los bancos busquen recursos por cuenta propia para capitalizarse. El problema es que hay una corriente que considera que el monto del rescate para el erario puede ser de entre 150 y 250 mil millones de euros, considerando el caso de Irlanda, que vivió un boom inmobiliario similar a España. Irlanda representa apenas el 1.9% del PIB total de la zona euro, frente al de España, que es de 11.7%. Para sanear su banca, inyectó 63 mil millones de euros, creando un banco malo. Cierto que los bancos españoles tienen activos valiosos en América Latina, pero habrá que esperar si la venta de ellos es suficiente para el sanamiento de las hojas de balance. El riesgo crediticio de España sigue ubicado en la zona de intervención de la Troika. En efecto financiero, Abel Martínez. Tenemos las notas globales y nacionales para usted. De acuerdo con algunos funcionarios del área monetaria, la Unión Europea seguirá financiando a Grecia hasta que el país forme un nuevo gobierno, ya sea que este surja de las elecciones del domingo pasado o de nuevas elecciones el próximo mes. En los comicios del domingo, la mayoría de electores rechazaron los términos del rescate internacional. Actualmente, Grecia tiene una nota de triple C por parte de la agencia Standards and Poor's. Sin embargo, la agencia Grecia dijo que la calificación crediticia del país, que ya se encuentra en un grado altamente especulativo, podría caer incluso más si la incertidumbre política deriva en una pérdida de apoyo del Fondo Monetario Internacional o de la zona euro. Por su parte, la agencia Fitch declaró que si Grecia dejara la zona euro como consecuencia de su crisis política o económica, podría impactar las calificaciones crediticias del resto de los países del área monetaria. Las calificaciones de Francia, Italia, España, Chipre, Irlanda, Portugal, Eslovenia y Bélgica podrían ser puestas en implicancia negativa si Grecia deja la moneda. El pasado 2 de mayo le fue notificada a América Móvil la decisión mediante la cual se revocó y dejó sin efecto la multa por casi 12 mil millones de pesos impuesta a Telcel a fin de que la revocación proceda, la Comisión Federal de Competencia publicó cinco compromisos que América Móvil deberá honrar. No obstante, ahora también incide el hecho de que se haya dado a conocer la decisión de América Móvil de adquirir una participación del 28% en una empresa holandesa llamada KPN. La decisión al final de cuentas es positiva para la emisora, ya que las nuevas tarifas no varían mucho respecto de la que desde el año pasado ya estaba imponiendo la COFETEL. América Móvil, que busca invertir en el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones en Holanda, la ve como inversión a largo plazo que le daría presencia en el mercado europeo. Nada más enfatizar que América Móvil realmente fue un éxito para ellos el que se le haya condonado esta multa y aprovechar ese dinero para otras inversiones, por supuesto, de todas maneras tendrían que bajar las tarifas ya desde este 2012. Y en cambio, por otro lado, hace la inversión por supuesto de la compañía de telecomunicaciones holandesa y por otra parte también, evidentemente, con esta negociación de las tarifas, comienza a abrirse un espacio que probablemente más adelante le pueda dar la oportunidad a América Móvil y a Telmex, a todo el grupo Telmex, para poder llegar a su tan ansiado canal televisivo que tanto han luchado y que por supuesto no se les ha abierto. Exacto. Pero ahora que se realice. Vamos a ver si ya después de casi tres, cuatro años de lucha. Claro, mucha lucha. Pueden lograr en los próximos años alcanzar ese canal de televisivo. Exactamente. Bueno, con esto nos vamos a un corte, regresamos con más, no se vaya.